¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María Pastores velan ángeles, le cantan melodías Él es el Cristo, el Rey, pastores ángeles cantar Venir, venida Él al Hijo de María Porque en humilde establas y el niño ha nacido Por todo injusto pecador su amor ha florecido Él es el Cristo, el Rey, pastores ángeles cantar Venir, venida Él al Hijo de María Traigamos dones en su honor, oh pueblos y naciones Al Rey de Reyes, Salvador, un trono levantemos Él es el Cristo, el Rey, pastores ángeles cantar Venir, venida Él al Hijo de María Venida Él es el Cristo, el Rey, pastores ángeles cantar Venida Él es el Cristo, el Rey, pastores ángeles cantar